bueno y continuamos porque hoy tenemos comilona de tacos dina comilona de tacos comilona de tacos gracias a la gracias a la idea que tuvo la dina de comprar la carnita molida y el pollo que no tenía ya lo tenía desde hace días ya tenía cosas pero de repente de repente los dios comer tacos nos va a dar falta el guacamole y las salsitas no nos va a hacer falta algunas cosas pero lo importante es que hacemos la feña si este por qué virginia va a sentarse virginia después va a estar llorando y no la tenemos allí porque yo no rima bien invitados qué bueno las comidas se disfruta con más gente con gripe con gripe algo ronco y los pocos son barrio los pocos son allí de uno bien rica está esta carne ya me hizo un poquito de probar y bien rica está bien rica está bien rica está ya vas a meter los perritos mauri porque mauri ella no le vas a ser la cita que le pasada pero ya la brista No sale, por eso, después lo cerramos. Va. Porque hay que dejar una paria. ¡Venga, Virginia! ¡Virginia! ¡Venga, sí! ¡Luna! ¡Luna, toma, toma! ¡Mira! ¡Tome! ¡Venga! ¡Y sale! ¡Venga, son! ¡Vaya! ¡Mira, ve! Así nos tenemos que convencer a los perritos. ¡Mira, ve! Pero la Virginia siempre es viva. ¡Venga, venga! ¡Venga, Virginia! Es que la Virginia es viva. ¡Venga, Virginia! ¡Me cuesta dominarla! ¡Vaya! ¡Venga, venga para acá! ¡Esta es la ilusión que está en un carro! ¡Venga, Virginia! ¡Demasiado! ¡Vengase! ¡Mauri, allí la... ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Mirala, Virginia! ¿Y las bichas usted? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que anda? ¿Qué? ¿Qué? ¿No quiero vestir la madre? ¿Tienes la cara? ¡Mirá, estos perros! ¡Shh! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Voltea ahí, Diego! ¡Que no va a quemar! ¡Cállense! ¡Vamos a ver cómo van las tortillas! ¿Están listas? ¡Que por amor! ¡Ajá! ¿Y el pollito cómo está? ¿Ya lo has probado? No, el pollito... ¡No, el pollito está de falta! Pero todo se ve bien rico. A mí lo que me gusta es comer tacos, pero con esas tortillas, porque las otras como que me dan asco a mí. ¿Y vos, Diego? También. ¿Con estas tortillas de masa? ¿De masa, bueno, de maseca son? No. ¿De qué? ¿Masa propia? ¿Masa propia? Sí. La Eva nos dio la masa. ¡Eva! ¿Sí? ¡Ya me leí a la hipotas que vengan! ¡Ah! 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 ¡No, hombre! ¡No, tuve a la madre! ¡Yo quise que hagas una madre! ¡Ya no! ¡Venga! Me quedó moliendo la madre. ¡Venga, chato! ¡Venga, comida, comida, ven! ¡Venga, comida, comida! ¡Ah, pues hay que empezar a repartir aquí! ¡Nos vamos a poner mezcla! bien ricos están estos tacos no se le va a decir a usted que me quiera espérese usted que me dice con ese tiempo ay no vamos a poner todo en mesa todo en mesa aquí lo voy a dejar lo voy a poner aquí para que sean chiquita hay que sacar voy a dejarlo voy a dejarlo no hombre ni la dejó de la madre sacan aquí oye la chiquita donde está la chiquita donde está frijoles y arroz frijoles y arroz frijoles y arroz frijoles y arroz o solo así la chiquita porque esta es llamada una comilona de tacos sin parar oigan todo lo que pueda comer porque aquí la misión es comilona de tacos aquí sin parar estará muy a llenarse solo de tacos dale a Ribin querés te lo quito el teléfono para que vos empieces a comer ahí me llega a ver a Ribin cuando está comiendo también que los agarre chale chile a los mocos chale chile chale ganas chale ganas mijo como le como le el tío el tío el tío el guanaco le dije mijo a qué ahí te dice como que fuera mexicano mijo chale ganas mijo vamos a salvar no hombre y solo ustedes nosotros los otros los que estamos trabajando no tenemos derecho a comer todavía miren eso eso dina eso dina pongámosle acción y mente porque ahorita vamos a echarle con ganas a la comilona de tacos allí ya sabe cómo hacerlo con tres órdenes primero una tortillita la hace aquí y le echa buen señal vos maurí anda venga rame después venga esto se agarra con estilo se agarra con estilo así no hombre yo dije tres órdenes y vos una llevas haya sin nombre no uno por uno él va midiendo va midiendo ahí ahí está de hecho le vamos a echar más carmita otra vez y él no tiene taza para el café para el fresco no eso que luego que sea opción de él maurí vos lo vas a querer algo poquito vaya arriba y haciéndote los tuyos ahí este Ingrid vaya andate vos ya yo voy a continuar aquí vos Diego anda no como no como no si ahí ve que voy a ver que yo voy a poner el volado aquí gente ay ya está el palo bien lejos tengo el palo vaya ahí está ya vamos terminando va Ingrid la venta fue buena mire gente rapidito y tronada el que ajá el fresco ya no echó ajá no dale vuelta así a la cosita echa ajá dale vuelta no no tiene que hacerle así que está llenito entonces será que está tapado por algo y que tiene pues no hombre no creo hay que tener un cucharón hay que tener un cucharón vení ya voy no nos furuló no nos furuló el volado nosotros nos vamos a seguir comiendo nuestra taquetiza nos miramos más ratitín oiga vaya vamos a poner esto vamos a ver marri ven esta cucharita para ver si pueden sacar y a ver a ver que le pasó a eso si yo lo lavé vaya 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 entonces así es de que este vamos este uy uy miren gente vaya miren así es que así vamos otra continuación gente con una mano no puedo así que los dejo más ratito miren salud salud cuídense bendiciones